Lo decíamos al inicio, dos caras de una misma moneda. Por un lado, la preocupación del servicio penitenciario de la provincia, que después de un nuevo relevamiento comprobó que las unidades carcelarias están abarrotadas. Cada cárcel de la provincia está superada en el límite de internos que permiten sus instalaciones. Realmente es muy complejo el trabajo del agente penitenciario, que debe trabajar para descomprimir las situaciones que se provocan por el hacinamiento, como así también por las condiciones de salubridad. Y por otra parte, se renueva el reclamo del gobierno nacional para que envíe fondos o termine las obras para alojar a los presos federales. Desde el servicio penitenciario manifestaron gran preocupación ante la superpoblación que hoy tienen las cárceles de la provincia. El servicio penitenciario tiene una capacidad de 5.758, anoten el número. Y la cantidad de internos que yo tengo es 6.690. En estos días están ingresando 45 internos más que provienen del Ministerio de Seguridad, de las comisarías que existen. Y tenemos un ingreso semanal de entre 15 y 30 que ingresan automáticamente en la penitenciaría de Rosario. Con lo cual le quiero decir que, sobre el fin de semana, nosotros vamos a tener mil internos o presos por encima del máximo. La situación es crítica. Usted me podrá decir, ¿Abre el paraguas? Sí, advierto de la situación crítica que tiene el sistema. ¿Hace un juicio de valor? No, yo no estoy criticando a nadie. También la política tiene un salto de calidad, nadie viene a refundar el Estado. Y me parece que hay que tener una mirada hegeliana, hay que cambiar consolidando. La gestión anterior ha tenido muchos aciertos, hay cosas que son positivas, que hay que rescatarlas, que hay que ponerlas en valor y hay que modificar aquellas que son necesarias. Del mismo modo que yo tendré que aceptar que el día que nosotros no estemos, quienes no sucedan, tal vez tomen algunas cosas positivas de nosotros y tengan que mejorar las que nosotros no pudimos hacer. Asimismo, desde el servicio penitenciario, dieron a conocer las acciones en marcha para mejorar las condiciones de los presos en las cárceles. Vamos con expectativa de que se termine la cárcel de Federal de que está construyendo en la Rechea, a pasos lentos, pero esperamos que se haga. Y una cuestión que sí es propia, la construcción de la nueva unidad 3, el complejo de Rosario, que es una cuestión provincial, que nos va a permitir un pulmón, si seguimos ocupando la vieja, hasta que se puedan hacer nuevas, de unos 300 a 400 interpos. Creo que hay que mejorar las condiciones del interno. Yo sé que a la sociedad a veces esto poco le importa. Pero francamente, si nosotros no resociabilizamos el interno, si nosotros no proyectamos convenios de trabajo para que los internos salgan a trabajar, no vamos a resociar el interno y los problemas se van a agravar porque la reincidencia puede ser mayor. ¿La concreción de estas obras, de las cárceles que están en marcha, depende o está ligado en algún punto de que se apruebe la ley de necesidad pública? Necesitamos imperiosamente cortar con recursos. Un Estado sin recursos no funciona. Ningún Estado funciona sin recursos. De izquierda, de derecha, de centro, de un partido o de otro. Un Estado necesita recursos para poder funcionar. La situación económica es crítica, lo han explicado los funcionarios que tienen competencia estricta sobre el tema, que tienen un conocimiento mucho más profundo del que yo tengo, pero necesitamos recursos para poder gobernar. Sin recursos el Estado no funciona. Y obviamente esperamos con mucha ansia y con mucha expectativa el hecho que la legislatura le dé esta herramienta al gobierno para poder llevar adelante la gestión.